¿Qué le puede pasar el 1 de septiembre? Otro día está. Vale, gracias. Bueno, una marcha pacífica, constitucional, exigiendo los derechos constitucionales de los venezolanos, que básicamente es la activación del referéndum revocatorio. Es una legítima exigencia de los venezolanos, que es básicamente que nos contemos, y que sean ellos los que decidan el futuro de Venezuela. Ya que el propio CNS, una normativa vigente del 2007, ha retrasado los procesos, deben ser los venezolanos entonces los dispuestos. Han hablado mucho del 350, que sabemos que es un artículo que está dentro de la Constitución, porque usted está decidiendo que le den su fecha o su cronograma para el referéndum revocatorio. ¿Está tentativo que se active ese 350, diputado? Lo que se está exigiendo de cara al 1 de septiembre, debo insistir, es el cumplimiento del artículo 72, que es el referéndum revocatorio. Si el gobierno quiere bloquear todos los caminos constitucionales, es el gobierno que se pone al margen de la Constitución, y son los venezolanos los que deben elegir y exigir sus derechos, y por eso algunos han mencionado ese artículo de la Constitución. ¿Qué opinión de lo que va a pasar el 1 de septiembre? Simple, el 1 de septiembre, algunos diputados opositores dicen que marcará un antes y después, ¿qué significará el 1 de septiembre para Ismael García? El 1 de septiembre lo que estamos convocando es una gran movilización para exigirle al Consejo Nacional Electoral que fije la fecha, que fije la norma, que se fije el día y la hora para recoger el 20%. Diputados de Voluntad Popular, otros hablan de que puede activarse un posible de 350, sin embargo yo le pregunté hace una semana a Enrique Capilla-Radoski, y él dice que ellos van a exigir su referéndum revocatorio, ¿están en lo cierto de eso? Mira, las cosas que trágicamente puedan ocurrir en el país, que no las deseamos nadie, que no las queremos, yo no las quiero, va a depender fundamentalmente de la voluntad que el gobierno tenga para asumir las cosas. Si el CNE ya hubiese convocado a ese referéndum revocatorio, fija la fecha, el país estaría en una dinámica distinta. Entonces, más allá de lo que se pueda decir de un lado o del otro, es las actuaciones que el CNE, Tibisay y Lucena, tienen en sus manos la posibilidad de darle a este país una salida pacífica, democrática y sin violencia. Eso depende del Consejo Nacional Electoral. ¡Gracias! 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 Gracias.